Mi vida ha sido quererte mucho Mi vida ha sido quererte a ti Por eso aunque tú nunca lo pienses Yo te quiero con todo mi ser Quisiera yo poder vivir sin adiós Para amarte y adorarte hasta morir Quisiera que supieras lo que siento Cada vez que me miras a mí Mujeres a una noche en el mundo Pero otra como tú tu cariño entró Un cielo para mí es para que tú eres Un cielo todo lleno de alegría Mi vida y mi cariño es para ti Mi vida ha sido quererte mucho Mi vida ha sido quererte mucho Por eso aunque tú nunca lo pienses Yo te quiero con todo mi ser Quisiera yo poder vivir sin adiós Para amarte y adorarte hasta morir Quisiera que supieras lo que siento Cada vez que me miras a mí Mujeres a una noche en el mundo Pero otra como tú nunca lo encuentro Un cielo para mí es para que tú eres Un cielo todo lleno de alegría Mi vida y mi cariño es para ti Un cielo todo lleno de alegría Mujeres a una noche en el mundo Mujeres a una noche en el mundo Mujeres a una noche en el mundo Mujeres a una noche en el mundo